A ver, yo creo que buen partido de Oriente en general, yo creo que... ¿Buen partido o buen primer tiempo? No, buen partido. Buen partido porque después lo sostuvo, gran parte del segundo tiempo lo sostuvo. Ahora, tiene enfrente un rival que tiene un abanico de posibilidades en ofensiva que va a complicar a cualquiera. No es fácil sostener a un rival como Bolívar. Imagínate los tres cambios que hace. No sabes quién te va a sorprender. Claro, entra Henry Vaca, entra Ramiro Vaca y Yomar Rocha. Ramiro a través del remate a media distancia, ¿no es verdad? Y este equipo de Bolívar no es como aquellos de que empiezan a dar vuelta como una media luna, así, tocan, tocan, tocan y todos reciben al pie. Aquí rompen. Siempre está ahí uno picando, picando, picando. Y eso te obliga a alargarte. En algún momento, claro. Sí. Por lo menos yo vuelvo a lo de Oriente. A Oriente le deja buenas sensaciones el partido. Terminó con Pato Rodríguez en cancha, Bruno Sabio, Chico de Acosta, Henry Vaca, Ramiro Vaca. Mirá esos jugadores de ofensiva que tenía Bolívar al terminar el partido. Y por ahí, cuando no te sale el tema colectivo, alguna individualidad como Ramiro. Como la de Chico, claro. O Ramiro agarró de 25, fuera del área, 25 metros, casi la clave en el ángulo. Buen partido de Cordano, hay que decirlo. Sí. Buen partido de Cordano. No lograron sumar, pero comparto con Sergio que han dejado buenas sensaciones a Oriente. Sobre todo para lo que se viene, ¿no? Como llegó al partido con tantas bajas, como lo encaró en el primer tiempo, al final no logró el resultado. El empate venía a ser prácticamente lo mismo que la derrota en los intereses de Oriente. Más allá del golpe anímico de haber empatado con Bolívar, por ejemplo. Porque si mañana gana Bilstermán, de todas maneras Oriente empatando hoy, también tenía que ganar. Y tiene que ganar el partido de la fecha 8 o no va a lograr clasificar. Tigo Sports.